¿No? Entonces, lo que se pide básicamente es compromiso. Las actividades que vamos a hacer, mis estimados colegas, porque todos estamos en el ámbito de la educación, ¿no? Las actividades que vamos a realizar van a ser relativamente sencillas, fáciles de desarrollar, ¿no? Eso es lo que se quiere. Y la idea básica, pues, es de algún modo podamos hacerlo en este momento que nosotros vamos a alternar o en el momento que revisemos el video y podamos realizar también la actividad correspondiente, ¿no? Entonces, cada actividad que hagan se va a elevar a la plataforma a modo de trabajo para que puedan, digamos, de algún modo tener una actividad comprobable, pues, ¿no? Que se ha realizado, ¿ya? Entonces, yo sé que muchos de ustedes en este ámbito manejan, digamos, el office, ¿no? En muchos aspectos. De repente, de muchos, yo sé que la parte de Evil está en la fase o en el bloque de Excel, por decirlo así. Entonces, Word, de repente, un poquito que lo vamos a revisar, algunas cuestiones de repente van a trabajar muy sencillamente, pero en el Excel, de repente vamos a revisar algunos aspectos también que deben ayudarnos a mejorar nuestro desempeño con ese software, ¿ya? De tal manera vamos a tratar de hacer las clases, pues, digamos, bastante entendibles en el manejo de funciones, fórmulas en el Excel, ¿ya? Entonces, muchos de ustedes van a requerir de repente algunos temitas. Yo lo voy a llamar los bonos, ¿ya? Los bonos que se llaman en el ámbito, en el argot informático, ¿no? Los bonos o los bonos. De repente alguien me dice, bueno, yo urgente necesito de repente algún tema, como bono le puedo de repente dar algún material y quizá programar una sesión síncrona o quizá hasta grabar un video para que pueda hacer la actividad que pudiera tener con urgencia, ¿no? Eso como bonus, ¿ya? Como bonus. Entonces, porque los temas que nosotros vamos a desarrollar ya están programados. Esos ya han sido aprobados incluso por la Dirección Regional de Educación. Entonces, esos temas tenemos que cumplirlos, ¿no? Y como bonus, algunos que puedan salir adicionalmente, ¿ya? Algunas necesidades que ustedes puedan tener. Entonces, voy a presentarles a ustedes en este momento, ¿ya? Si puedo compartirla, a ver si me permiten compartir la pantalla, por favor. Voy a quitar mi imagen como para agilizar de repente la visualización de mi pantalla. Disculpen, a veces en algunos momentos, ¿no? El traslado de datos en el internet se hace un poquito pesado y dos imágenes de repente un poco todavía más pesado. Entonces, quito por momentos la cámara de tal manera que el traslado de los datos de mi pantalla sea más ágil, ¿no? Ya, entonces, yo voy a compartir ya mi pantalla. Estoy por acá compartiendo la pantalla. Si me confirman, si se está viendo, por favor. ¿Se ve? ¿Ya se ve? Sí, ya se ve, ya se ve, ya se ve. Se dan cuenta que en algunos aspectos, ¿no? Digamos, notamos la velocidad con la que se despliega, digamos, algo en mi pantalla y en otro se demora un poquito más. ¿Por qué? Eso es por nivel de acceso. Hay momentos en los cuales baja, hay momentos en los cuales mejora nuestro nivel de accesibilidad, pues, a lo que sería, este, el internet. Y en este caso, estoy presentando a ustedes lo que sería la página web, ¿no? De, este, Fentase. De Fentase. Si se dan cuenta por acá la dirección de, digamos, de la página web de Fentase, estoy poniéndolo a la vista, aquí. Perdón, estoy ampliando la visibilidad. Esta es la dirección, ¿ve? Cuando tú vas a entrar a la página web, puedes estar, digamos, en el Google, ¿no? En el Google. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, yo lo que voy a hacer en este navegador, por decirlo así, es poder ingresar a la página, pues, de Fentase. Entonces, simplemente, digitamos, ¿eh? Fentase, así, Fentase, Región Junín, esa es la, digámoslo así, la dirección. Se le llama la dirección de la página, ¿no? Regiónjunín.org.pe. Ya, allí, pulso un Enter. Ya no requiero, como los navegadores hoy en día son, digamos, ya inteligentes, por decirlo así, ¿no? Ya no necesitamos poner incluso adelante el www, ya, de frente. Y tú mira todas las páginas, ya no necesitamos poner, por ejemplo, quiero entrar a Movistar. No necesito poner www.movistar.com, no. Directamente pondríamos movistar.com y listo, Enter. Ya ingresamos. ¿Ya? Entonces, por ello es que algunos ya en sus, digamos, en sus materiales que distribuyen, ya no le incluyen en la página web, la dirección web, ya no le incluyen el www, ¿no? Ya. Puede ser en cualquier navegador. Por ejemplo, aquí yo tengo hasta tres navegadores. El antiguo Internet Explorer, el Microsoft Edge, y acá está el Chrome, que muchos de ustedes conocen, ¿no? El Chrome. Lo mismo puedo hacer en este otro navegador. Bueno, para ello también voy a usar yo un apuntador por acá, de tal manera, pues, que me pueda ayudar, ¿no? En esta tarea de mostrarles algo. Ya, por ejemplo, yo puedo aquí indicar con una flechita, por decirlo así, ¿ya? Este de aquí es el antiguo navegador, el Internet Explorer, que básicamente ya estamos dejando de utilizar. Muchos ya hemos abandonado, ¿no? Ahora, este es el nuevo navegador de Microsoft, que es el Microsoft Edge, y el que comúnmente utilizamos, el Google Chrome. Los tres navegadores que pueden estar notando por allí, los estoy indicando allí, ¿no? Aparte de eso, muy probable, algunos manejan el Mozilla, ¿no? ¿Cuál es más veloz, más ágil? Bueno, apareceres, ¿no? Por decirlo así, pero está entre Mozilla y Chrome, por decirlo así, ¿no? Entonces, la idea básica, algunos dicen, no, a mí mejor me acomoda Mozilla, a mí mejor me acomoda el Chrome. Con el Chrome soy feliz. Ah, ya, perfecto. Entonces, sigue siendo feliz, ¿no? ¿Para qué te turbamos diciendo no, que el otro es mejor? Estamos, ¿ya? Entonces, la idea básica con cualquier navegador, la, digamos, el hecho de ingresar a una página web, es simplemente ponerle la dirección. A eso se llama dirección web, ¿no? Comúnmente en el argot informático se dice también el dominio. Ustedes en sus organizaciones tienen una página web, ¿no? Esa es su dirección web, o en su defecto también le pueden decir nuestro dominio. Estamos. Nuestro dominio es fentase.regionjunin.org.pe. Ese es nuestro dominio, ¿no? Esa es la idea, ¿ya? Ahora, ¿para qué les estoy mostrando yo, digamos, esta página web? Como para que puedas ver que acá tenemos, digamos, una distribución. El día de hoy se ha puesto el enlace para unirse a esta clase. Aquí, ¿ve? Enlace para unirse a la clase hoy, lunes, primero de marzo. Hacías clic aquí y ya tenías el enlace de Zoom para poder unirte a la clase de hoy. De emergencia. ¿Por qué de emergencia? Porque se asume que algunos todavía están inscribiéndose, ¿no? El día de hoy agradezco a los que se están presentando y de algún modo, pues, sabemos de dónde son y, por cierto, ¿no? Podríamos decir buenas tardes, Perú, porque hay varias regiones acá, de repente, se tienen visto, ¿no? Entonces, para la reunión de hoy, se han hecho clic de repente algunos en este link, ¿no? Pero aquí hay un botoncito en la parte superior, en la parte superior, que dice aula virtual. Estamos viendo, ¿cierto? ¿Están viendo mi aula virtual? Hola. Sí, el botoncito acá, ¿ve? Sí, sí. Este botoncito. Sí, profesor. Aquí, ya, ahí, ¿ve? Cuando tú entras, entonces, de repente voy a repetir, a ver, ya, hay que entender que de repente algunos no me han escuchado muy bien. Ya, a ver, yo simplemente, al momento que entro a mi navegador, ¿qué dirección debo poner? Hemos dicho, para entrar a la página web de Fentase, debo poner fentase.regionjunin.org.pe, esa es la dirección, ¿ve? Profesor, ya no necesitamos poner, porque yo en la dirección veo BW, 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 ¿qué dicen? ¿Necesitamos poner BW, BW, BW o ya no? Ya no. Ya no. Ya no, directo, profesor. Porque los navegadores hoy en día ya reconocen, ya, automáticamente una dirección web. Pones la dirección, pulsas enter y se carga lo que sería la página web cuya dirección has indicado, ¿no? En este caso, ya, mis estimados, tenemos aquí, bueno, una serie de opciones, pero aquí hay un botoncito, ¿ve? Que dice aula virtual. Entonces, el día de hoy, por favor, van a disculpar algunos, no van a tener todavía sus usuarios, ¿por qué? Me imagino que recién algunos se han inscrito, ¿no? Pero los que teníamos, por ejemplo, hasta el día de ayer, ya tienen usuarios, ¿estamos? A ver, hacemos clic en aula virtual, ¿ya? Aquí en este botoncito, ¿ve? Y se abre el aula virtual. Ahí está el aula virtual de FENTAS. ¿Lo están viendo? A ver, confírmeme. Sí, maestro. Sí, maestro. ¿Se ve, se ve, se ve o no se ve? A ver, díganme. Sí, sí, sí. Correctamente. Ajá. Algunos no se desesperen porque si dicen, no se ve todavía, mi pantalla se ha quedado negra. No, no es que me estás viendo a mí, sino que recién está cargando de repente la página, ¿no? ¿Ya? La idea básica es que una vez cargada la página vas a ver este entorno. Fíjate acá, ¿ve? Accede a la plataforma, dice. Y acá todos ustedes, si no lo tienen, van a tener su usuario ya. ¿Cuál es mi usuario, profe? Fácil. ¿Te recuerdas tu número de DNI? Supongo que sí, alguno va a correr a sacar su DNI. No, el número nada más. Ya, yo, por ejemplo, voy a simular. Yo me he creado un DNI alterno para mostrarles cómo vamos a entrar. Ustedes ya, a ver, pueden confirmarme si están viendo el acceso al aula virtual. O algunos no lo están, no están siguiéndome, digamos. No, sí, sí, profesor, sí se ve. Sí se ve, maestro. En su pantalla de ustedes. Está correcto. En su pantalla de ustedes. También entren, cambien un ratito, ¿no? A su navegador. Entren a fentase, regionjunin.org.pe. ¿Ya? Hagan clic en la aula virtual, en este botón. A ver, a ver. Ya, entonces, yo lo que quiero es que trabajemos, pues. Porque si yo voy a avanzar y los voy a dejar mirando ahí, no, no vamos a caminar bien. ¿Ya? Entonces, carga tu navegador, ¿no? Un ratito cambia tu navegador. Y cambia a esa pantalita y ponle, ¿no? Fentase, región, junin.org.pe. ¿Ya? El objetivo es que la mayoría de ustedes trate de, o logre ingresar el día de hoy. Porque si no, el día miércoles que nos vamos a volver a reencontrar, nuevamente voy a tener que mostrarles cómo se ingresan a la plataforma. Y no sería lo debido, ¿cierto? Porque las actividades están programadas ya. ¿Ya? Incluso van a ver allí, una vez que ingresemos a la plataforma, los temas que debemos ir tratando ya. Ya, ¿listos? A ver, ingresaron a Fentase, regionjunin.org.pe. Cuando cargan esa página, deben estar viendo ya este entorno. ¿Ya? A ver, 30 segundos más. Ya, deben estar viendo esta página. Donde la idea es que van a visualizar a este lado derecho superior, un botoncito que dice Aula Virtual. Ahí van a hacer un clic. Y se abre el Aula Virtual. ¿Ve? Se demora a encargar un poquito. Y ya está allí. Hasta allí debemos llegar en este momento. A ver los que, de repente, estamos alternando ya el trabajo. ¿Hay algunos que están en celular? Sí, ¿no? Sí, profe. Ya, entonces, ya. ¿Johncito se está grabando la reu? Sí, ¿no? Sí, maestro, se está grabando. Ya, gracias. Muchas gracias. Entonces, para facilitar el acceso de los participantes. Ya, perfecto. Entonces, a ver, una vez que lleguemos aquí, ya, vayan, vayan ingresando. Aquí ya te dije, está fácil el usuario y la contraseña. Todos los que ya tienen su usuario y contraseña aquí van a entrar fácil. Ya, digamos, mi usuario mío es 47498077. Tu DNI debes poner allí. ¿Estamos? Ya. ¿Y cuál es mi contraseña, profesor? También lo mismo. 47498077. Es mío, mi DNI. ¿No? El tuyo, pon tu DNI arriba. ¿Estamos? Acá pon tu número de DNI. ¿Estamos de acuerdo? Y cuando te piden la contraseña, también ponle tu número de DNI en ambos. En ambos. ¿Listo? ¿Listo? Una vez que has puesto el número de DNI en tu usuario y en la contraseña, haces clic en este botoncito que dice acceder, ¿eh? Yo estoy entrando ahorita como ustedes van a entrar, como usuario. Digámoslo así, como participante, como alumno. Ya. Entonces, ahí está entrando. Y fíjense, me he puesto un nombre ficticio. Yo soy Pedro Augusto López López. Y usted va a aparecer su nombre y apellido. Si aquí, cuando ingresaste al aula virtual, le pones tu DNI de usuario, tu DNI de contraseña, y te dice, no existe, significa que aún no tienes el usuario. Pero quienes ya tienen, ya deben ingresar con su nombre y apellido, como están viendo acá. ¿Ya? Ok. Entonces, aquí hay una situación adicional. Fíjate. Contraseña actual. Ah, ya, me está pidiendo que yo inicie cambiando mi contraseña. Ustedes díganme, ¿para qué se cambia la contraseña, estimados colegas? ¿Por qué debemos cambiar la contraseña? Por seguridad. Por seguridad. Por seguridad. ¿No? Y es que es fácil. Yo sé tu nombre y apellido. Yo me averiguo tu DNI. ¿No? O con tu DNI saco tu nombre y apellido y todo eso. Entonces, mejor le cambiamos. Y aquí, por seguridad, ya, le debemos cambiar la contraseña. Fíjate, eso está pidiendo la plataforma para todos. ¿Ya? Entonces, me dice cambiar contraseña. Ya. Contraseña actual. ¿Cuál es la contraseña actual, estimados colegas? DNI. Nuestro DNI, por el momento. Sigue siendo la actual. Cuarenta y siete, cuarenta y nueve, en mi caso, ¿no? Ochenta, siete, siete. Ya. Johncito también tiene su usuario. Zoraida también tiene su usuario. Así que todos debemos estar, digamos, alternando con este trabajo. ¿Ya? Ya. Listo. Entonces, allí ya hemos puesto la contraseña actual. Y ahora debemos poner nuestra nueva contraseña. ¿Ya? Nuestra nueva contraseña. Y aquí yo quisiera poner, digamoslo así, ya, un ejemplito. Mi nueva contraseña. ¿Se han dado cuenta que a veces padecemos poner la nueva contraseña o no? Algunos se demoran más que otros, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, a ver. Yo voy a iniciar poniendo una contraseña por acá. Y me va a decir que está mal. Van a ver. Digamos, yo le quiero poner Huancayo. Huancayo. Ya, esa va a ser mi nueva contraseña. Y le pongo aquí Huancayo. ¿No? Y le digo guardar cambios. ¿Cierto? Entonces, la idea básica que aquí me está mostrando, digamos, es. ¿No? ¿Qué me está diciendo? ¿Ve? Error. ¿Por qué me da error? Me dice, las contraseñas deben tener al menos un dígito. ¿No? Las contraseñas deben tener al menos una mayúscula. Las contraseñas deben tener al menos un carácter no alfanumérico. Como asterisco, guión o el numeral, etc. Y allí nos pasamos poniendo una nueva contraseña. Nos peleamos con la computadora y finalmente a veces no podemos. ¿No? Entonces, yo te voy a decir. ¿Qué contraseña he tratado de poner? Huancayo. Huancayo. ¿No? Pero me dice. Miren lo que me dice acá. Vamos a ir por partes. ¿Ya? Me dice, la contraseña debe tener al menos un dígito. Lo vamos a poner un poquito más grande. Al menos un dígito. Ah, ya. O sea, no solamente debe ser huancayo, ¿sí o no? ¿Qué debe ser en su defecto? Ya. Como debe tener un dígito, entonces, por decirlo así, no va a ser huancayo solamente. Yo le puedo poner huancayo 1. Ya. Con eso estaría eliminando que debe tener un dígito. ¿Eh? Huancayo 1. Pero si quiero ingresar huancayo 1 y huancayo 1 como contraseña, me va a decir nuevamente error. Ya no me pedirá el dígito. Ya no me va a pedir dígito porque esto ya lo cumplí. ¿No? Ya lo cumplí. ¿Qué me está pidiendo ahora? Me pedirá la contraseña. Al menos debe tener una mayúscula. Una mayúscula. Ah, ya, entonces, fíjate, si voy alternando, entonces, ya, yo le puse huancayo 1, ya cumpliendo el primer requisito, pero me dice una mayúscula. Ah, ya, entonces, huancayo inicio con H, pues, ya está una mayúscula. Ya estaría cumpliendo el primer requisito de un dígito, el número 1, y el segundo requisito de una mayúscula con la H mayúscula. Si lo quieres hacer más complejo, esa mayúscula lo puedes poner incluso en el intermedio, no al inicio, pero yo lo hago más sencillo al inicio. Y, por último, ¿qué me faltaría? La contraseña o las contraseñas deben tener al menos un carácter no alfanumérico, como asterisco, guión o numeral. Yo le voy a poner, por ejemplo, el arroba. Ahí estaría mi contraseña, ¿eh? Ya cumpliendo con todo, que tiene una minúscula, al menos una mayúscula, al menos un dígito y al menos un carácter especial. Listo. Esa sería mi contraseña. Si alguno, digamos, voy a hacer otro ejemplo, alguno de repente quiere poner su contraseña, algunos le ponen así, ¿no? Este, a ver, ya, algunos le ponen así, ¿eh? Amor. ¿Cumplirá el requisito de ocho caracteres? No. No. Algunos, ah, ya, pero yo como quiero amor, 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 ya, llega a ocho, incluso creo que le pasa, no, llega a ocho. Pero igual, me va a seguir exigiendo, ¿qué cosa? Un dígito. Un número. Ya, le pongo un número, cualquiera, el que quieras. Algunos le ponen su fecha de nacimiento, yo nací el veinticuatro, veinticuatro, ¿eh? Pero le va a pedir una mayúscula, si quieres, le pones la mayúscula aquí al intermedio, o si deseas al inicio. Te va a pedir un carácter especial, a veinticuatro numeral, ya, veinticuatro numeral. Ese es mi contraseña. Claro, eso sí, lo anoto de tal manera que no me olvides, ¿cierto? Comúnmente, bueno, como te digo, la idea básica es que construir las contraseñas seguras son sencillas, pero como bien lo han dicho, la idea básica es, digámoslo así, construirlo, ¿no? Lo más sencillo posible. Por ejemplo, algo que me puedo recordar, pero que tenga las condiciones que me da el programa. Ya, entonces, lo que quiero hacer aquí en este momento es que en algún momento, estimados colegas, no tengas tu inconveniente cuando algún, alguna plataforma te pide una contraseña y te pide una mayúscula, te pide una minúscula, te pide un carácter especial, te pide un dígito. Fíjate, fíjate, sencillo de construir, porque no solamente vas a asistir a esta capacitación, muy probable vas a visitar otras plataformas. Entonces, ya te estoy más o menos dando sugerencias de cómo puedes construir una contraseña sencilla y fácil de recordar, ¿no? Entonces, yo voy a construir acá, la H, Huancayo, digamos, 2021, y un carácter especial. Lo repito, acá abajo debemos poner lo mismo. Si arriba puse Huancayo 2021 y el carácter especial, aquí nuevamente debo poner la contraseña, ¿cierto? La misma de arriba, ya. Entonces, solamente la contraseña, como era antes, como es mi DNI, la puse en esta parte. Pero en las demás, en las otras dos ya puse la nueva contraseña. ¿Estamos? Y listo, una vez poniendo, una vez que he puesto la nueva contraseña, le digo guardar cambios. Ahora sí me debe aceptar, ya me acepto, ¿eh? La contraseña ha cambiado, ¿no? Y puedo continuar. Listo, ya cambié mi contraseña. ¿Ya? Y acá, una vez que he ingresado, ya puedo tener el acceso al curso, ¿eh? Ahí está el acceso al curso. A ver, coméntenme, ¿algunos de ustedes ya ingresó a la plataforma o todavía? ¿Algunos ni siquiera han hecho el intento? Todavía falta. Ya, a ver. Sí, ya está, ya maestro. Ya, ya, algunos han ingresado. A ver, esperamos unos treinta segunditos a los demás para que no se desesperen. Porque cuando uno continúa. E ingresé, profesor, al estar enfrentándose a área personal. Ya, perfecto. Más abajito estás viendo este, digamos, curso Microsoft Office nivel básico, ¿no? Supongo que sí. Sí. Ya. Lo logré, maestro. Ya, perfecto. Listo, listo, listo. A ver, esperamos unos segunditos más para quienes están en el proceso. Ya lo voy a, digámoslo así, una vez que logremos entrar, voy a volver a salir y volver a ingresar para que vean cómo es el procedimiento, ¿no? Maestro, a mí no me sale Microsoft Office. Microsoft Office. ¿Pero ha cambiado la contraseña? ¿Ha cambiado la contraseña? No, ya salió, sino que me sale este... Acá dice... ¿Sentase área personal? Ajá. Ya, más abajito, mira. Como dice mi amigo, baja para abajo, dice, ¿no? Y ahí abajito está, ¿eh? No hay problema. Este, como es la primera vez, de hecho, tienes que verlo en la parte inferior, ahí está, pero luego vamos a aprender a, digamos, a acceder de múltiples formas. Ya vas a manejar esta plataforma por, digamos, diversos criterios, ¿no? Entonces, por ser la primera vez, de repente te digo, más abajito está allá, pero en otro momento vas a ver que vas a ingresar con más sencillez, más rápido. Ah, ya, me pareció ya. La mayoría está viendo Fentase área personal, pero en la parte inferior, más abajito, está Microsoft Office. Ya pasó, ya está, pero soltaba descargar, ya. Ok, ok, claro, de repente estaría demorando todavía en presentar, ¿no? Todos los elementos de esta pantalla. Ahora, algunos supongo que no han logrado ingresar porque les dice, tu usuario y contraseña no sirve, ¿no? No tienes usuario, no tienes contraseña y espero que sean poquísimos, ¿ya? Eh, disculpen, de repente no se ha creado. Buenas tardes. Buenas tardes, dime. Eh, profesor, eh, disculpe. Eh, hoy recién me he inscrito, todavía no puedo acceder a clase virtual, profesor. Espero. Perfecto. Perfecto, entiendo. Mira, eh, para el día de mañana ya va a estar tu usuario. Ahora, ¿te has inscrito o todavía no lo has hecho en el formulario? No, ya me he inscrito, profesor, ya, ya me he inscrito, ya. Estoy tratando de entrar y no. Recién el día de hoy, ¿no? Recién el día de hoy por lo que me he comentado. Recién el día de hoy día a las nueve, a las diez me he inscrito, profesor. Ya. Diez de la mañana. Ya. Entonces, espero. Entonces, un poquito, de repente, te digo, eh, hasta ayer en la noche los que se habían inscrito hemos recogido todo. Ajá, sí, sí, ya lo tenían, ya. Sí, ya lo tenían. Ah, sí, ya lo tenían. Entonces, lo de hoy día lo voy a crear ahora en la noche, ¿ya? Ya. Entonces, para mañana podría ya acceder. Claro, claro, por favor. Ah, es el mismo procedimiento, ¿ya? Muchas gracias, profesor, pero voy a estar siguiendo para ya mañana, más fácil que se me hagan las plazas. Ya, muchas gracias, profesor. Buenas tardes. Muy bien, perfecto. Buenas tardes, profesor. Profesor, buenas tardes. Buenas tardes. Yo he ingresado, pero no me he inscrito. Ah, ya. Tampoco has llenado el formulario. No, 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 no he llenado el formulario. Estaba en otra capacitación, he salido y he ingresado recién cinco y tantos. Has ingresado corriendo. Ya, 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 ya lo voy a conectar, ¿verdad? Sí, profesor, buenas tardes. Ya, entonces. Profesor. Voy a terminar con ella, ¿ya? A ver, un ratito, por favor. Sí, dime, profesor. Ya, la idea básica es que vamos a, terminando, buscamos el mecanismo para que, si han llenado ya los datos en el formulario, ya estos ya los voy a tener y crear sus usuarios, pero aquellos que no han llenado el formulario, de repente no tienen la dirección del formulario, al terminar los vamos a compartir para que completen sus datos y para mañana ya está su usuario, ¿ya? Para mañana ya va a estar, no se preocupen, al finalizar les doy el link para que puedan llenar sus datos y, digámoslo así, podamos nosotros ya tenerlo completado para el día de mañana la creación de todos los usuarios, de todos los participantes, ¿ya? Muy bien. A ver. Profesor, quería consultarle. Sí. Yo al inscribirme llené un formato, ese formato, fuera de eso tengo que volver a inscribirme. No, no, han llenado un formulario, ese sería el único. Sí, sí. Ya, el único. Sí, sí, eso yo ya lo hice. Sí, pero ¿por qué está oscura la pantalla? No, creo que sea así. Ya. Sí, también se borró. Y no te accede, no te da acceso. Estoy usando un computador. Sí, no, no me accede, profe. Por eso me está llamándole. Ya, terminando lo revisamos, a ver de quiénes sí tengo, de quiénes no tengo y confirmamos lo tuyo, ¿ya? Licenciado, buenas tardes. Disculpe, Ana Lili Barger Rondón. Me he inscrito también y no puedo ingresar. Ah, ya, perfecto. ¿De repente te has inscrito hoy día todavía? No, me he inscrito antes de ayer. Ah, entonces. O sea, incluso he entrado y me he inscrito. Lili, por favor, terminando, solucionamos el problema. Buenas tardes. Ya, buenas tardes. Ya, buenas tardes, buenas tardes. Ya, licenciado, gracias. Profesor. Sí, dime. Profesor, buenas tardes. Habla Jenny Arce. Lo que pasa, yo también me escribí hace días, pero ahorita en mi cuenta no me sale nada. Estoy en la orden. Puse como usted puso ahí el DNI y todo y no puedo acceder. Ya, terminando entonces, nos vamos a quedar un ratito más. Te pido, por favor, para solucionar estos problemas de quienes ya tienen usuario y por algunas situaciones. Profesor, buenas tardes. Mire, estoy, hablo de Chiclayo, soy la señora Elizabeth Vargas. Sí. ¿Cómo haría para inscribirme, profesor? Porque recién me he enterado de este curso y estoy tratando de entrar a la pantalla. Por favor. ¿Cómo podría hacer la inscripción? Te entiendo. Ya, a todos, a toditos los que tenemos inconvenientes ahorita de que no accede mi usuario y yo me inscribí hace varios días, que recién me voy a inscribir, terminando, por favor, a los que se van a inscribir les voy a dar el link para que rellenen sus datos. Y a los que ya deben tener usuario y algún problema deben estar teniendo, ya, vamos a solucionarlo, terminando, ya, por favor. Ya, muy amable, gracias. Puede hacer, por ejemplo, que su DNI lo han rellenado mal, un dígito cambiado, algo así, se ha creado un usuario con un DNI con dígitos intercambiados. Bueno, alguna cuestión que es solucionable, así que no hay problema. Terminando la clase lo solucionamos, ya, no se preocupe. Ya, continúo entonces, ya, perfecto. Vamos a ingresar aquí donde dice Microsoft Office, vamos a ingresar, hacemos un clic allí. Y ya nos está mostrando lo que sería la estructura de todo lo que vamos a desarrollar. Fíjense que ya tenemos ahí pestañas, ¿no? Inicio, donde tenemos el sílabo del curso, ¿ve? Yo puedo hacer clic allí y ya puedo estar visualizando allí el sílabo del curso. Ahí está, ¿no? Básicamente, estamos. Ya. Ahí está todo el sílabo. Sí, sí, se ve todo. Ahora, ahí específicamente están los temas que vamos a desarrollar. Ahora, la información de lo que se debe hacer la clase de hoy está acá, en lo que sería Word, la sección 1. ¿Ve? Esta S1 le puse sección 1, sección 2, sección 3. Luego vamos a tener Excel, sección 1, sección 2, sección 3 y el PowerPoint, sección 1 y sección 2. Ya, ahí está la sesión número 1 de Word, con el resumen. Ahí tenemos el resumen. Profesor, disculpe. Profesor, disculpe. ¿Me podría aceptar? Estoy entrando por medio de mi computadora para poder apagar mi celular. Ya, a ver. Para entrar mejor. Zoraida, me ayuda, por favor, aceptando. No se preocupe, que no se preocupe, profesor, que ingrese nomás. Ya, ingresa nomás, por favor. Ya te están esperando con la puerta abierta. Ahí está, profesor, gracias. Ya, ahí está. Gracias por apoyar. Está pagando el micrófono. ¿Tienes el número del señor que hace las ventanas? Ahí tenemos el asistente. Maestro, maestro, disculpe. El señor ya se vende. Pero ahorita estoy en esto, pues no puedo. Dime, dime. ¿Me escucho? Creo que se apagó, ¿no? Ya. A ver, ya tengo aquí la sesión número uno, el resumen, ¿ve? Como les decía, aquí ya estamos con la sesión número uno, el resumen de lo que el día de hoy debemos trabajar. ¿Ya? Entonces, esto está ya en Word, la sección uno, acá. Todos los que han accedido lo estarán viendo, ¿no? Y tenemos la tarea número uno, que todavía no les voy a hacer ver para que no se molesten, ¿ya? Pero los que tienen acceso ya van a ver qué dice la tarea número uno. Está sencillísima, sencillísima. Y eso va a ser producto de lo que vamos a tratar el día de hoy, pues. ¿Ya? Va a ser producto de lo que vamos a tratar el día de hoy. Muy bien, y así vamos a ir colocando. Aquí vamos a tener un tema más y su tarea, la tarea número dos. Así que van a ir viendo, revisando la sección uno. Y luego vamos a pasar a la sección dos y terminamos con la sección tres. Y luego pasamos a Excel. Así vamos a ir avanzando. Se va a ir alimentando, ¿ya? De tal manera que usted va avanzando día en día según lo que estamos programando. ¿Ya? Perfecto. Entonces, a ver, ¿qué me dice aquí mi tema uno? Ya, lo abro y lo muestro para todos. Ahí está el tema uno. ¿De qué vamos a hablar? De lo que sería nuestro entorno del Microsoft Word, ¿eh? La sección número uno. Ya, la sección número uno, perdón. Ese número telefónico, bueno, es mi número telefónico. El WhatsApp, como para que puedan ustedes consultar si hubiera alguna duda, ¿ya? Estamos por el WhatsApp de repente. A veces me llaman, no contesto quizá cuando estoy en clase. Entonces, me dejan un mensajecito y yo puedo contestar ya en el momento que me libero. Ya, tenemos allí la sección número uno, los conceptos fundamentales. Y ustedes saben que el día de hoy vamos a trabajar, pues, la ofimática o de algún modo el término genérico que está desplegándose en este momento. ¿Qué cosa es la ofimática, mis estimados colegas? La ofimática, en realidad, es un conjunto de herramientas de informática, ¿ya? Que nosotros utilizamos para optimizar, mejorar y automatizar los procedimientos que realizamos en una oficina. Fíjate, ¿de dónde proviene esta palabrita ofimática? Viene de oficina automática. O sea, cuando tú hablas de ofimática, te estás refiriendo a esto, a una oficina automática. Y cuando una oficina es automática, cuando usamos herramientas informáticas a partir del computador y el software que lo puede acompañar, ¿ya? Eso es la ofimática. Entonces, recuerda, la ofimática es el uso del conjunto de herramientas, ¿no? Que utilizamos en la oficina para mejorar nuestros procedimientos, optimizar, digamos, la gestión de datos de una oficina. ¿Ya? Entonces, ¿qué más podemos decir? El objetivo de la ofimática, en definitiva, es la automatización y optimización de las tareas habituales de una oficina. Reitero, ¿no? Muchas actividades que antes se realizaban en forma manual, como la redacción de comunicados, ahora se encuentran facilitadas gracias a la tecnología. La ofimática permite ahorrar tiempo y, por lo tanto, aumentar la rentabilidad de las oficinas, ¿no? Incluso cuando vas a redactar documentos, ya tienes un documento anterior, solamente lo editas, le cambias, digamos, el destinatario, la fecha y lo imprimes y ya ahorraste bastante tiempo, de lo que sería iniciar desde cero, pues, el trabajo con este documento, ¿cierto? Entonces, ya estamos automatizando algunas cosas, ¿bien? Entonces, la ofimática, como conceptos elementales, digamos, en Wikipedia, podemos encontrar que dice que se define como un conjunto de aplicaciones. ¿Por qué un conjunto de aplicaciones, estimados colegas? Porque, por ejemplo, está el Word, ¿no? ¿Qué más está en nuestro Office, por ejemplo, que manejamos como herramienta? ¿No? Excel. Excel. Está el PowerPoint. Ay, el PowerPoint. ¿Se dan cuenta? ¿No? Son aplicaciones técnicas, ¿no? Que utilizamos, herramientas, porque no solamente podemos hablar del Word, del Excel, PowerPoint, podemos utilizar otras. ¿No? Hoy en día, por ejemplo, ustedes trabajan bastante con el PDF y se pelean con el PDF, ¿no? Y me ha pedido en PDF cómo lo cambio a PDF o del PDF cómo lo paso al Word, me ha mandado en imagen, cómo lo pongo ahora la imagen en PDF. Todas esas herramientas, ¿no? Digamos, nos permiten el trabajo, pues, en la oficina, ¿no? Entonces, ¿para qué lo estamos haciendo, digamos, en las funciones de oficina? Para automatizar, optimizar, gestionar todos los procesos y tareas relacionados con las tareas de oficina o con las funciones en la oficina. Y allí vamos a conocer algo que de repente ustedes ya han oído mencionar. ¿Han oído mencionar alguna vez este término suite de ofimática? ¿Alguien me puede decir? ¿Hemos oído alguna vez este término suite de ofimática? Quizá no, ¿no? ¿O no me quieren hablar? No, no, maestro. Ay, ya. Pensé que no me querían hablar. No, no, profesor. Ya. La suite de ofimática, por ejemplo, es el office. El office es una suite de ofimática. Se conoce como tal porque es un paquete ofimático. Es la recopilación de aplicaciones informáticas que utilizamos en las oficinas para realizar diferentes funciones sobre archivos, documentos, tales como crear, modificar, organizar, escanear, imprimir, entre otros. Fíjate, este es el más conocido por nosotros. ¿Ve? Lo voy a agrandar un poco. Por ejemplo, aquí tenemos nuestra suite de ofimática más conocida por nosotros, ¿cierto? Tenemos a Excel, tenemos a Word, tenemos a PowerPoint, tenemos OneNote, tenemos Outlook, Access, Project y así, ¿no? Esa es una suite de ofimática, ¿por qué? Porque es un conjunto de aplicaciones. Profesor, disculpe, cambie su pantalla, no se ve lo que está hablando. A ver, ¿cierto que no están viendo? Profesor, sí. Ah, profesor, no hay nada. Profesor, nada. No hay nada en la pantalla. Pero está muy pequeño, profesor. Sí, el Google se quedó ahí. Bastante pequeño. A ver, a ver, a ver, actualícele, actualícele. Ligeramente. Sí, no hay nada, profesor, por favor. Se ha congelado en la imagen con Word. Ah, de repente, a ver, vamos a ver. Voy a compartir de nuevo. De repente, a ver, allí. De repente, sí, ahora sí, ahora sí. Ahora sí, profesor, ahora sí se ve su idea de ofimática. Ya, perfecto. Ya, me van a pasar la voz, de repente, alguna inconveniencia, con confianza, ¿ya? Desde el inicio, profesor, por favor. Ok, profesor. Desde el inicio, de nuevo, profesor, para que se pueda entender, porque está usted explicando y como no se ha visto. ¿Ah, sí? Nos vamos a perder. Ahora sí, sí, profesor, por favor. Gracias. Ah, caramba. Disculpen, algo ha pasado, algo ha pasado. De repente, mi máquina que me han traído nueva y no la he conocido todavía. Ya, a ver, ya. Listo. Entonces, les decía, la ofimática, bueno, es un conjunto de herramientas, ¿no? Que utilizamos para realizar las tareas de la oficina, ¿cierto? Ya. Mira, la ofimática viene de estas dos palabritas. Oficina automática. Eso tampoco habían visto entonces, ¿no? Ya. No, profesor. Nada. Ya. Entonces, les decía, ve, ofimática, ofimática, ahí está, ve, cada vez que tú hables de ofimática, ah, ya, esa es la oficina automática. Y la ofimática, pues, es el conjunto de herramientas informática que se utilizan para realizar todos los procesos dentro de la oficina, ¿no? Entonces, yo les sacaba, digamos, el conceptito de Wikipedia, ¿no? Según Wikipedia, ofimática, ¿no? Se define como el conjunto de aplicaciones, técnicas, herramientas. Aplicaciones, les decía, pues, por ejemplo, Word, Excel, PowerPoint, ¿no? Por ello mencionamos las técnicas que utilizamos para poder utilizarlo, ¿no? Estos se utilizan para realizar funcionarios de oficina y que se puedan automatizar, optimizar, gestionar todo lo que se hace en una oficina. Sí, con este curso. Ok. Y entonces, ya les preguntaba esta partecita. Les decía, ¿alguna vez usted ha oído el término suite ofimática? Me dijeron que no. Ni quisiéramos, me han dicho creo algunos. La suite de ofimática netamente es un paquete ofimático que trae muchos elementos, muchos componentes, ¿ya? Nosotros utilizamos una suite bien conocida, la de Microsoft Office, ¿cierto? Esta suite, ¿eh? Esta suite es la que utilizamos nosotros. Allí está el PowerPoint, el Word, el Excel y todo eso, ¿no? Pero no es la única suite ofimática, ¿ya? Por ejemplo, en otros lugares, de repente aquí, alguno puede encontrarse utilizando el LibreOffice, algunos de ustedes, ¿no? Donde tenemos, por ejemplo, en LibreOffice, tenemos, en lugar del Word, tenemos el TextDocument, que es muy similar. El Spreadsheet, que es en lugar del Excel. Presentation, que es en lugar del PowerPoint, por ejemplo. Database, que es en lugar de Access, ¿no? Y así, ¿no? Y acá tenemos lo que hoy en día también, de repente, muchos de ustedes ya están manejando, la suite de Google. Google también tiene su suite, ¿sí o no? Tiene su Google Sheets, su Google Slides. Su Google Sheets es su hoja de cálculo, como el Excel. Google Slides, como para presentaciones de PowerPoint. Google Docs, ¿no? Como para el Word, ¿eh? Y lo bueno, ¿saben qué, colegas? Que todos estos son compatibles, ¿ya? A ver, si les quisiera hacer más fácil el término compatible, ¿saben qué significa? Que si yo hago un documento con el Office, le paso a mi colega, que está en otra parte, y él me dice, yo utilizo solo G Suite, ah, ya, no hay problema, le diré, es compatible. Es compatible significa que si lo hice en el Word del Office, normalmente lo va a poder abrir en su Google Docs, ¿no? No hay problema. No va a tener que hacer cambios ni nada. Yo le mando mi documento hecho en Word de Microsoft Office y él tranquilamente lo abre en su G Suite, con su Google Docs. Entonces, alguno de repente está utilizando el LibreOffice, entonces, como es compatible, yo le mando algún documento hecho en Word, en Excel, también se puede abrir en el LibreOffice. Por ejemplo, si es un documento de Word, en el Text Document, allí lo puede abrir, ¿no? Entonces, ¿qué significa que sean compatibles? Lo que significa que yo le doy un documento que hice en mi Word, en mi Excel, a algún colega que trabaja con otra suite ofimática, no tiene problemas en utilizarlo en abril, ¿ya? Entonces, a eso se llama compatibilidad. Son compatibles. Lo puedes trabajar en uno o en otra suite ofimática, sin inconvenientes. Ese es el caso de la compatibilidad. Entonces, aquí lo que quiero que ustedes sepan, estimados colegas, es que no solamente debemos pensar que existe el único que existe es el Microsoft Office, no, hay otros también. G Suite, LibreOffice y otros más, ¿no? Ya, por ejemplo, el Office 365, que es la migración del Office a la nube, a la nube, a la Internet, ¿no? Tenemos aquí otras suites de ofimática, ¿ve? El OpenOffice, LibreOffice, WordPerfect, Lotus Smart Suite y el Office. Y acá tengo sus equivalentes. Mira, para que tengan ustedes referencia, en el Office, en el Office, ¿no? Que utilizamos nosotros, ¿ya? Yo tengo aquí el Word para hacer documentos, ¿cierto? Y en el Lotus Smart Suite está el Word Pro. En el Word Perfect Office está el Word Perfect. En LibreOffice y en el OpenOffice está Writer, como para hacer documentos. En lugar de Excel, en los otros, puedo utilizar yo Lotus 4 Calc, Calc, en OpenOffice, en LibreOffice, en Word Perfect. Estas son otras suites, fíjense, estimados colegas, ¿ya? Son otras suites. Entonces, yo no quiero que estemos con el ojo cerrado, pensando que solamente existe el Microsoft Office. No, hay otras soluciones. ¿Alguna vez han escuchado decir que Office dice que el Microsoft ahora necesitamos utilizar con licencia y todo? ¿Cierto? ¿Hay que comprar su licencia y todo? Sí. Entre las posibilidades que tenemos puede darse el hecho de que yo voy a utilizar un software de uso libre, por ejemplo. Este LibreOffice, ¿no? Ya no necesita licencia. Y en lugar de Word voy a migrar a Writer, ¿eh? Y en lugar de Excel voy a usar Calc, ¿no? Puedo migrar. Y como es gratuito, ya no me van a exigir su licencia, por decirlo así. Entonces, abriendo los ojos, no es la única suite la que utilizamos Microsoft Office. Tenemos muchos otros, ¿ya? Entonces, simplemente Microsoft Office es un paquete de programas, lo reitero, ya hablando del Microsoft que utilizamos, ¿ya? El que el Word, el Excel, ya estoy hablando de eso ahora sí. Microsoft Office, que es uno de ellos, una suite, es un paquete de programas informáticos para oficina. Es una suite de ofimática. Desarrollado por Microsoft, por eso se llama así Microsoft, en la empresa. ¿No? Ya, entonces, el Microsoft Office tiene conjunto, digamos, de lo que sería, ya, programas, programas, ya, programas como el Word, el Excel, PowerPoint, Microsoft Publisher, Access, todos esos elementos son conformantes de la suite de ofimática de Microsoft. ¿Ya? Entonces, recuerda, Microsoft Office es un paquete de programas, de los cuales vamos a estudiar tres de ellos, ¿no? El Word, el Excel y el PowerPoint. Miren, otros nos van a faltar estudiar, ¿eh? Ya. Perfecto. Aquí estoy describiendo algunos de los componentes del Office. Ya, esto lo vas a leer. Y ahora sí voy a dar lo que sería una introducción al Word. ¿Ya? Vamos a empezar ya la parte práctica. Ahora. De repente, el uso de este software. ¿Algo? ¿Hay algo? A ver, díganme, creo que algo me están diciendo o están hablando de otra cosa. Creo que está hablando, ha encendido su micro, ¿no? Ya. Cuando no vamos a hablar, apaguemos, ¿ya? Porque si no, a veces nos enteramos de lo que no debemos enterarnos. ¿Ya? Listo. Entonces, voy a decir, ¿qué es Microsoft Word? Es la denominación de un procesador de texto o de palabras. Cuando a ti te pregunten, ¿qué es Microsoft Word? Es un procesador de texto o de palabras, ¿ya? Que nos permite editar, ¿qué cosa? Documentos. Nos permite editar documentos. Así de simple. Así de simple. ¿Ya? Y entonces, toda esta partecita que está descrita acá, yo lo voy a pasar a realizar con mi, digámoslo así, mi programa ya que tengo aquí instalado. Listo. A ver. A ver, un ratito. Ya. Ok. Entonces, te decía, el Word, ¿qué cosa es el Word? El Word es un, ¿qué cosa? Es un software procesador de textos o de palabras que nos permite gestionar documentos. Así, se quito. Tan sencillo como es. Procesador de textos o palabras para procesar documentos o para gestionar documentos. Ya. ¿Cómo vamos a iniciar nuestro Word? Nuestro Word. ¿Ya? ¿Están viendo mi pantallita? ¿Están viendo mi pantalla? A ver, confirmen. Sí, maestro. ¿Se ve? Sí, profesor. Sí, se ve. Estoy en el escritorio del Windows. Maestro, ahora se ve correcto. Sí, se ve. Ya. Estoy en el escritorio de Windows. Sí, se visualiza. ¿Qué elemento he cerrado en un cuadrito a un elemento? ¿Qué elemento he cerrado en un cuadro? ¿Me pueden decir qué elemento he encerrado en un cuadrito rojo? Ninguno. Eso no se visualiza. No se ve, no se ve. Eso no se observa, maestro. El icono de Microsoft Word. El icono de Microsoft Word. Ah, ya. Ahora sí. Ahora sí se ve. Ahora sí se ve. Ya, a ver. Ahora sí, profe. Como a veces a mis alumnos les pregunto, les digo, ve mi pantalla. No, profe, abre tus ojos, les digo, ¿no? Sí se ve. Entonces, a ver, supongo que un poquito el Inter está demorando en algunos también. Ya. Vamos a entender todo eso y de repente yo siempre voy a estar cuidando de que si están o no viendo. ¿Ya? Ok. Entonces, les decía, mira, para verificar si se está viendo, estoy encerrando un elemento en un cuadrito rojo. ¿Qué elemento estoy encerrando en el cuadrito rojo? El icono de Microsoft Word. Microsoft Word. Gracias. Muchas gracias. Microsoft Word. El icono de acceso directo a Microsoft Word. Ajá. Perfecto. Acceso directo a Microsoft. Muy bien, coleguitas. Ya. Vamos a ver entonces cómo inicializamos nuestro Word. Estoy en lo que se llama el escritorio, ¿no? De Windows, ¿ya? Desde donde nosotros le vamos a decir al computador qué hacer. Yo comúnmente digo, el escritorio de Windows es la interfase de comunicación entre yo, que estoy el usuario, y el computador. Mediante esta interfase, yo le digo al computador qué quiero hacer, pues. Por ejemplo, ahorita, yo quiero cargar Word, pero si no le digo al computador que quiero cargar Word, no lo voy a lograr, ¿no? Esta interfase me sirve. Aquí abajo, vamos a empezar entonces cargando Word, ejecutando Word desde la parte que voy a señalar mediante una flechita roja. ¿A dónde estoy señalando? A ver ahora. A inicio, a Windows. A inicio, profesor. Perfecto. Entonces, una forma de cargar el Word es haciendo clic en este menú inicio, se llama menú inicio, ¿no? Allí hago clic para que aparezcan todos los programas, las aplicaciones que están instaladas en mi computador. Y como esto está en orden alfabético, fíjate, aquí está la A, ¿no? Comienza la A, sigo bajando por ahí, no hay B, pero sí está la C, está en orden alfabético. Como quiero Word, está con el B doble de Word, entonces bajo está la E. Profesor, ¿ha abierto en la carpeta de inicio? No se ve. ¿No se ve? ¿Alguien que esté viendo? ¿Alguien que esté viendo? ¿Nadie? No, no. No se ve. No, está uno ya. A ver. Ahí baja. La flecha nomás se ve. Ah, ya, la flechita. Aún no ha abierto los programas. Sí, sí, a ver, a ver. No se ve imagen. ¿Ahora? Ahora sí, maestro, se ve la lupa que estás, estás agrandado. Perfecto, perfecto, hay algo que está pasando por acá, ya, a ver, ya, entonces te decía, hago clic en el menú inicio, salen los programitas, ¿ahora sí se ve? Nada, maestro. No, 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 se ve la lupa al 100% vista. No se ve nada. Uy, caramba, ya, a ver. A ver. Pero esa parte del inicio, lo podemos obviar porque ya todos saben. Está oscuro la pantalla. Sí, sí, ya, no te preocupes. Pero yo creo que paso por paso aprendemos mejor. Porque está en la... Claro. Está bien paso por paso, maestro. Sí, por favor, porque yo creo que algunas personas no saben. Yo también le digo pase de frente si sé algo, ¿no? Pero yo creo que paso por paso para aprender mejor. Ya, justo eso, justo eso. La idea básica es que todos caminemos. Claro, juntos todos. Y luego lo agarramos de la manita y nos vamos todos juntos. Ya. Ahora sí se está viendo mi pantallita, sí, ¿no? No, están chiquitos. Por el momento no se logra ver nada. No, no se hizo. Estoy perdido. Solo está su nombre, maestro. Un ratito, un ratito. ¿Qué está pasando? Está bien negro. Está lindo. Profe, responda. Dijo que esperen un ratito porque iba a ver. Colegas, por favor, un momentito, por favor. Claro, claro. Les explicamos su comprensión. Así es, así es. Ustedes saben que el tema de internet no está producible con altas bajas y a veces generan algunos problemitas. Y peor aún todavía con este clima cambiante. Sí, sí, es entendible. Gracias por su comprensión, colegas. Coleguita, paciencia, coleguita. ¿Se ve? ¿Se ve? No, profesor. No se ve. Con calma, profesor. Allí se ve, se ve, se ve. Se queda en una pantalla negra. Profe, se quedó Oscar Pénez dice, Panes ha empezado a funcionar de compartir, pero ahí se quedó y en negro. ¿Qué están hablando? Panes. Ya. Panes. Ya, ahí. A uno, profesor. A uno. Sigue con su nombre, Oscar Pénez. A uno. No se ve todavía. Paciencia, paciencia, no se ve nada. Paciencia, paciencia, coleguita, paciencia. Es por el internet, hay que esperar un momento. Bueno, podemos estar chateando. Prendan su cámara, chicos. Hay que hacer un pantallazo. Muy bien, gente. A ver, ¿quién se une conmigo? ¿Quién es que nos conocemos? ¿Cómo puedo abrir mi cámara? No está instalada. Hola, compañeras. Hola. ¿Qué tal? Cariños desde Tarma, Perú. Ay, está que bien, compañera. Yo de acá he callado. A mucha compañera. A mucho gusto. Ya, ahora sí. Ahora sí ha salido al. Ahora sí, profe, ya salió. Está compartiendo archivo. ¿Se ve mi pantallita? Sí, sí, sí. Ahora sí ha salido. Ya. Y ahora cuando hago clic aquí en inicio, ¿se ve? Inicio. Sí, no. Sí, con la pantalla anterior. No, lo que ha salido es un archivo. Es todos los archivos de Windows. ¿Sale o no sale? Ha salido la pantalla y el de Windows. No, no, maestro. Ya. No, no, no. Está saliendo la búsqueda de Microsoft Office dentro de su equipo, profe. Ajá, un acceso directo. Acá, ahí. No, aún no. Está en búsqueda de Microsoft Office. Para el Windows está haciendo uso. Eso de, de la aplicación. Esa es la que está mostrándose. Esta. Ajá. Los resultados. Ya. Para el sistema. Claro, esa es también la forma de poder ingresar a WinWord, ¿no? Pero no está tan notoria. Ya. ¿Qué le digo? ¿Qué le digo? Cuatro. Polesterol, puta, cuatrocientos. y si no me estás bajando yo no voy a ir y aquí no vas a tener ¿quién? te va a atender allí ahora sí ya se ve la pantalla ya se ve la pantalla ahora sí, sí, sí ahora sí se ve esta lista de acá sí, la pantalla ya se restauró disculpen, creo que es la máquina nueva no quiere trabajar conmigo me dirá contigo no no conmigo y viejo con viejo entonces para la siguiente clase voy a seguir trabajando con mi viejita a mejor ya, disculpen entonces, a ver, a ver, sí, justo hemos instalado la máquina ya, a ver, entonces primera forma un ratito a ver a alguien que está teniendo su micrófono encendido ya alguien creo que está en la Panamericana parece que estuviera en Jurassic Park parece que ah, ya, sí, bueno ya si me ayudan apagando su micrófono por favor apaguen su micrófono apaguen su micrófono sí, por favor apaguen ya, creo que sí, ¿no? ya ya, ok ya, entonces para iniciar rápidamente ya la idea básica es la siguiente hacemos clic en el menú inicio y en orden buscamos bueno, como es este Win Word o el Word buscamos está la C está la E la F sigo, 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 sigo y por aquí me voy a encontrar con que está W está por ahí el Word ¿eh? ¿visto o no visto? visto ¿qué me dicen? visto, ¿no? ya ahí si se le ve maestro haría clic en el Word y ya se va a cargar Microsoft Word ¿saben cómo se llama esta ventanita de Word? se le llama su menú inicio del Word su menú inicio ¿ya? voy a cerrar nuevamente entonces miren la primera forma que hemos arrancado el Word es menú inicio buscamos en la lista como es con Word W buscamos el W ahí está hacemos clic en ese enlace y ya tenemos cargado la pantalla inicial que se llama el menú inicio de Word ahorita vamos a pasarla a describir esta pantallita pero ¿cómo iniciaría de otra manera? ah, profesor de otra manera también es en el mismo escritorio algunas veces alguno de nosotros tiene ya el acceso directo ¿cierto? ¿cierto maestro? sí, profesor sí pero no todos ¿sí o no? no todas las máquinas son iguales ¿sí o no? ¿no? entonces el que tenga su acceso directo acá también doble clic en este ícono y ya tienes el menú inicio del Word ¿eh? menú inicio del Word ya lo cierro también para hacer otra forma otra forma algunos coleguitas lo tienen en la barra de tareas aquí abajo lo tienen ahí el Word ¿eh? anclado también pueden hacer clic allí y cargarían el Word ah y lo otro acá ¿no? en donde dice escriba aquí para buscar ¿ya? aquí también podrías escribir haces clic allí digitas por ejemplo Word ¿no? digitas Word estamos y ahí te aparece cuando estás digitando nada más B doble O y ya aparece Word ¿eh? si yo quisiera el Excel igual ¿no? X y ya estaría apareciendo Excel pero en este caso Word entonces ahí donde dice escribe aquí para buscar le pongo B doble O y aparece el Word le hago clic allí y bueno estaría cargando Word ok estamos viendo esta pantalla inicial del Word ¿sí o no? sí profesor sí se ve sí se ve sí se ve muchas gracias muchas gracias ahora un ratito había cerrado por la por la pantallita que no se compartía mi programita ya estamos viendo entonces lo que se llamaría el menú inicio de Word a este lado izquierdo tenemos nuevo tenemos abrir ¿cierto? ¿se ve? sí se ve ya y nuevo abrir significa la gestión de documentos un nuevo documento abrir un documento anterior en esta parte superior estimados colegas tenemos lo que serían las plantillas que tenemos disponibles ¿ya? tenemos lo que se llama una plantilla en blanco donde tú vas a iniciar desde cero y vas a hacer un documento nuevo estamos ¿no? pero tenemos plantillas prediseñadas preelaboradas a partir del cual yo puedo hacer algún documento digamos quiero este esta plantilla o este modelito de documento hago clic sobre él se abre y ahí puedo cambiar datos para ajustarlo a lo que quiero hacer en este momento ¿pero qué elegimos comúnmente nosotros acá? la mayoría de veces elegimos ¿qué cosa? blanco documento en blanco documento nuevo en blanco documento nuevo para poder hacer tu ficha de blanco ya pero hay que tener en cuenta que hay algunas plantillas ya ustedes van a explorar estas plantillas también pero hay las plantillas también para crear nuestro ¿cómo se llama? currículum vital claro aquí en las plantillas tienes un currículum vital azul y gris por ejemplo ¿no? ahí haces clic y ahí puedes cambiar ya tus datos poner tu foto ¿no? cambiar los datos tuyos y ya tienes el currículum ahí en lugar de elaborarlo desde cero que de repente te lleva más tiempo ¿no? ya y acá ¿alguna vez hemos visto la función digamos de esto de recientes y anclado que tenemos aquí? ¿lo hemos visto alguna vez? no ¿qué significaría recientes? ¿sabes una cosita? comúnmente comúnmente recientes me está mostrando los documentos últimos documentos que estoy abriendo ¿sí o no? esto me delata ¿ve? mira yo he abierto lista de pedidos solucionario final solucionario final informe examen final de caminos 2 examen final de caminos 2 ya allí yo tengo digamos los últimos documentos que he trabajado ¿saben una cosa? si es que yo abro un nuevo documento digamos que se llama agenda se va a poner primerito acá ¿sí o no? así es van a ir bajando van a ir desplazándose hacia abajo pero ¿cuál es el percance allí? que muy probable si yo sigo abriendo abriendo documentos ya si sigo abriendo abriendo documentos estamos el último que está aquí por ejemplo metrado de concreto simple concreto armado estudio de suelos y estos se van a ir perdiendo ¿por qué? porque hay nuevos documentos que van quedando como recientes estamos y como alguna vez me pasó ya yo tenía mi documento abierto por acá y luego seguí abriendo nuevos documentos y en un momento determinado quise recuperar el documento que hice ¿no? busqué y busqué y no estaba chispas ¿dónde está? y ahora no me acordaba dónde lo grabé ¿no? tuve que hacer un trabajito adicional para ubicarlo y todo eso ¿no? de repente a veces estamos trabajando con sueño y no sé dónde lo grababa ¿sabes una cosa? el anclado el anclado que estás viendo acá te sirve para que tú puedas digamos fijar alguno de estos para que no se pierda para que esté siempre acá en esta lista ¿ah sí? sí o sea imagínate que tu lista de pedidos siempre lo trabajas ¿no? siempre estás elaborando tu lista de pedidos entonces ¿sabes qué puedes hacer? para si yo normalmente estoy trabajando con este documento y voy abriendo nuevos y nuevos y nuevos esta lista de pedidos va a ir bajando 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 y en determinado momento va a salir de esta lista para que no pase eso ¿ya? lo que vamos a hacer es anclarlo ¿y cómo lo anclo? para que no se mueva simple ¿eh? aquí tú tienes una clavija ¿estás viendo la clavija ahí? ¿sí? ¿se ve? sí se ve sí se ve maestro sí maestro esa clavija tú le pones ahí un clic ¿ya? y simplemente ese documento ya se ancló ¿ya? y a ver me voy a anclado y fíjate ya está anclado lista de pedidos ¿qué significa? que esta lista de pedidos siempre va a estar allí disponible no va a bajar no va a desaparecer va a estar allí anclado ¿me entiendes? ¿no? ¿podemos anclar otro documento profesor? sí por ejemplo informe ya informe también lo anclamos ya sabes esta clavija clic ya ahí está anclado ¿cómo sabemos de lo que parece que se ve? ¿ya? a ver creo que me hizo alguna pregunta o estaba en otro ámbito creo que están en dos clases al mismo tiempo ¿no? ya a ver ya ya tengo anclado dos ¿para qué sirve el anclado estimados colegas? para para tener a la vista el documento claro para tener a la vista el documento y no se pierda para poder ubicar también un documento más rápido no es que cuando desaparece de esta lista no es que sea borrado sino que no está entre nuestros documentos recientes ¿sí o no? y a veces ubicarlo uy caramba ¿dónde lo guardé? no me no me no me recuerdo ahorita y peor me pongo nervioso y ya se me borró todo entonces en anclado ahí lo tengo a la vista y el día que ya terminas de trabajar este documento y ya no necesites que esté anclado le quitas el anclado ¿cómo le quitamos el anclado? haciendo clic en el anclaje lo desanclamos dice ahí ¿ve? desanclar clic y ya no estaría anclado ya esa es digamos la utilidad de anclado no hay audio para ubicar más rápido docente disculpe no nos escucha nada sí pero si se escucha verifica si se escucha normal se escucha ya es el inter ¿no? es el inter si se escucha el inter un poquito a veces tenemos la mala experiencia yo le ya con mis estudiantes ya hemos aprendido a decir profe estoy teniendo una mala experiencia con el inter en lugar de decir mi inter talento no es un talento es una mala experiencia con el internet ya listo ¿no? de repente su celular está como un embajo se va a restituir claro a esta hora es un poquito la hora punta pues empiezan a saturarse las líneas ya no es que baja el internet claro ¿no? está muy digamos lento está lento el internet yo pensé que a mí no no el internet está lento profesor los medas están bajos ya listo entonces ahora ahora miren estimados colegas vamos este es el menú inicio les decía del Word este es el menú inicio del Word ya donde podemos definir qué documentos puedo anclar para que nunca se pierdan y donde puedo elegir pues si voy a hacer un documento nuevo de repente alguna plantilla o de repente recuperar un documento que he ido trabajando de la lista ¿sí o no? ¿estamos? sí aquí no me puedo recuperarlo también el día de hoy vamos a empezar con un documento en blanco clic en blanco y ya lo tengo mi documento en blanco voy a describir ya las partecitas que tiene la pantalla del Word para ello me voy a ayudar de este digamos apuntador que tengo ya un poquito lo voy a cambiar por acá y les voy a mostrar la primera sección ¿cómo se llama esta primera sección que está aquí arriba que me estoy acercando que he remarcado con el borde rojo? ¿lo están viendo? sí, ¿no? se ve, ¿no? sí ya allí está este disquito sirve para guardar sí sí guardar documento atrás, adelante atrás, adelante ese atrás significa deshacer ¿no? y el adelante significa rehacer ¿cierto? eso, ¿saben cómo se llama? se llama barra de herramientas de acceso rápido ¿no? o barra de acceso rápido si quieres decirlo más rápido la barra de acceso rápido y alguien se pregunta pero profe ¿por qué se llama barra de acceso rápido? simple ¿ya? te voy a explicar ahora mira mira, mira cada vez que yo estoy trabajando y esto también ya lo vamos a practicar desde hoy ¿ya? ¿han oído alguna vez que alguien les dice uy, se fue el fluido eléctrico y perdí todo lo que estaba haciendo ¿cierto? ¿no? sí ¿pasó? ¿te ha pasado alguna vez o no? sí, sí 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 claro sí yo a mis estudiantes ajá yo a mis estudiantes por ejemplo les digo oye ve grabando según vas avanzando ve guardando ve guardando para eso está esto de guardar este disco acá ¿no? te permite guardar rápidamente tú haces clic ahí en guardar y se va guardando rapidito ¿no? y cómo podrías guardar de otra manera podrías guardar de otra manera haciendo clic en archivo guardar o guardar como o control pero son dos pasos fíjate ve clic en archivo clic en guardar más rápido sería un solo clic acá ¿sí o no? al disco optimizas tiempo optimizas tiempo ganas tiempo por eso se llama barra de acceso rápido no es nuevo el archivo no porque tendrías que ponerle nombre primero profesor claro pero a ver por ejemplo ahorita a tu pedido le pongo un nombre ¿ya? le voy a poner un nombre digamos lo voy a guardar como inventario ¿perdón? inventario o práctica inventario vamos a vamos a trabajar como tu pedido ahí está inventario ¿ya? eso me va a ayudar a hacer varias cositas adicionalmente ya y entonces imagínate que voy avanzando estoy avanzando y rápidamente clic en guardar y ya se guardó ¿no? ya se guardó en lugar de estar haciendo clic en archivo clic en guardar clic en archivo clic en guardar ¿no? en lugar de eso el acceso rápido barra de acceso rápido así se llama pero solamente está guardar allí le podemos poner abrir porque a mí también de repente me gustaría que esté a abrir para abrir un documento rápidamente ¿se puede agregar elementos aquí estimados colegas? sí ¿estás viendo aquí esta flechita esta cabeza de flecha que se dice? sí ya tú extiendes no estoy refiriendo a nadie cuando digo cabeza de flecha estoy viendo esta lista desplegable no se llama cabeza de flecha no les digo mis alumnos ¿ya? profe la cabecita de flecha no no es cabecita de flecha es lista desplegable en la lista yo puedo elegir profe le agregamos el botón nuevo ahí está nuevo profe le agrego también abrir agrégale abrir ya profe quiero imprimir rapidito también sin estar haciendo clic en archivo clic en imprimir quiero imprimir ¿le podemos agregar el imprimir? a ver aquí aquí ve impresión rápida impresión rápida ah entonces esta barra de acceso rápido es personalizable es personalizable así como tu celular por ejemplo tú lo personalizas ¿sí o no? profe ¿qué es personalizar? personalizar significa poner mi dispositivo si es mi celular o mi computador de acuerdo a lo que yo necesito primero de acuerdo a lo que yo necesito y segundo lo que has dicho a mi agrado ¿no? por ejemplo personalizar mi celular o mi pantalla de mi computador es poner la foto de la familia ¿sí o no? comúnmente hacen eso ¿cierto? la foto de su querido digo del ser querido ¿no? ¿ya? entonces la idea básica es que acá esta barra de acceso rápido se puede personalizar ¿estamos? ya hola si tú quieres lo dejas allí pero profesor no uso mucho el nuevo entonces ¿lo puedo quitar? sí nuevamente aquí clic y nuevo le quito clic ya no está el nuevo ¿estamos? ya barra de acceso rápido barra de acceso rápido recuerda ¿es personalizable? sí puede venir una preguntita ¿la barra de acceso rápido es personalizable? ¿qué dirías? ¿verdadero o falso? verdadero 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 preguntita simple ¿no? ya ya ahora muy aparte de la barra de acceso rápido que te he detallado en esta parte ya tenemos la barra de título que es toda esta partecita la barra de título título la barra de título ¿por qué profe se llama barra de título? simple allí está el nombre del programa con el cual estamos y el nombre del documento que ya se está haciendo hace un rato me han sugerido que le ponga inventario ahí está inventario ¿eh? se dan cuenta ¿cómo se llama? ¿de qué maestro? ahí está barra de título barra de título en el resumen mis estimados colegas está ya esta partecita incluso todas las partes de la pantalla están detallados pero yo les estoy haciendo la parte descriptiva también de tal manera que podamos interactuar un poco ¿cierto? ¿ya? ok barra de título la cual contiene el programa en el cual vamos a trabajar y también está mostrándome el nombre del documento inventario es un nombre cortito pequeño pero puede ser inventario de bienes año dos mil veinte por ejemplo ¿no? ese nombre del documento puede ser hasta de doscientos cincuenta y cinco carácteres o doscientos cincuenta y cinco letras números ¿no? ¡Uf! bastante para ponerle el nombre un nombre muy descriptivo pero comúnmente le ponemos poco en el nombre ¿no? ya ahora esta aquí hay tres botoncitos que siempre has utilizado ¿cómo se llama? esos tres botones has usado siempre ¿no? sí ya está el botón minimizar ¿sí o no? minimizar maximizar y cerrar ajá pero este botoncito del centro es el que cambia de nombre ¿sí o no? en un momento se llama maximizar y en otro momento se llama minimizar tamaño ¿cuándo? sí claro cuando ya está maximizado ¿no? por ejemplo ahorita vamos a ver ya a ver ahorita está como a ver minimizar tamaño por ejemplo ¿no? y allí ahora ya se convirtió en maximizar ya ve ese es el único botón que cambia de nombre ¿ya? pero los tres botones en su conjunto los tres botones tienen un nombre así como tú tú ves a tres hermanos y dices esos son los quistes estos son los martines estos son los botones de control ya son los botones de control anotado está ¿cómo le dicen que se llamaban estos tres botones? botones de control perfecto botones de control ya ya tenemos tres partes entonces de este entorno de juego ya botones de control ya tres partecitas barra de acceso rápido barra de título título la barra de botones de control de control botones de control ya los botones de control botones de control voy a cambiar el colorcito ahora para que se vea ahora me voy a referir a todo este bloque todo este bloque que estás viendo acá ahí ahí se ve encerrado de color verde toda esa parte se llama la cinta de opciones ya es la cinta de opciones estamos la cinta de opciones ya eh hablar en estos términos de algún modo nos ayuda incluso podemos tener un poquito más de confianza en el uso de repente vas por allí y le dices este alguien oye no he podido de repente poner numeración ah ya mira en la cinta de opciones te empieza a hablar y tú si no manejas el término chispas de dónde me está hablando dónde está esa cinta no entonces por eso es que debemos conocer de repente dónde está la cinta de opciones no qué se llama el otro elemento cómo se llama cómo lo identifico de tal manera que hablando inclusive ya podemos referirnos algunas cosas ya más sencillo para entender entonces todo eso se llama cinta de opciones de qué está conformado la cinta de opciones en primer lugar estimados coleguitas la cinta de opciones está conformado de este menú que estoy señalando ahorita qué menú es señalado archivo ¿saben por qué se denomina menú? porque ¿saben? los demás se denominan fichas todos los demás todos estos que están acá son fichas ya son fichas todos son fichas pero el único que tiene otro nombre es archivo ¿por qué? porque es digamos diferente la forma en la cual despliega sus opciones tú te has dado cuenta que cuando haces clic en archivo hacia abajo se extiende una lista de opciones para utilizar ¿sí o no? despliega sus opciones entonces este es el menú archivo menú archivo ¿ya? y los demás profe ¿cómo se llaman? los demás se llaman fichas ¿qué fichas pueden observar? a ver díctenme tres fichas inicio diseño disposición referencia correspondencia ahí ahí me gusta cuando les digo díctenme tres y alguna inicio insertar diseño ya las justas llegamos ¿no? pero hay otro insertar diseño disposición referencia correspondencia revisar vista ya nada nos impide ¿sí o no? ¿cuáles son las barras de menú ahí? ahí está ahora no se denominan menú antes ¿no? por ejemplo en mis tiempos se denominaba menú ¿no? todo esto era la barra de menú ¿ya? pero ahora ha cambiado la nominación el único menú por eso reitero es el archivo ¿ya? los demás son fichas fichas ¿por qué la diferencia profe? ahora te digo es que archivo es la única que despliega sus opciones hacia abajo ¿sí o no? ¿ya? en cambio de las fichas sus opciones ya están mostradas allí ¿ve? ya están mostradas sus opciones tal es así que ahorita estamos mostrando las opciones de inicio de la ficha inicio ¿ya? y voy a pasar a detallar entonces el menú archivo y las fichas inicio insertar dice cada ficha tiene lo que se llama grupos ¿ya? a ver voy a detallar los grupos voy a borrar esa flechita que me está incomodando acá listo del menú archivo y ahora la idea básica es que voy a definir los grupos a ver a ver a ver mira mira por acá en la ficha inicio estamos viendo ¿no? en la ficha inicio de la ficha inicio tiene grupos ¿ve? ¿qué grupo es este? díctenme corta papeles copiar 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 papeles ¿qué grupo es este que estoy encerrando ahora? puente puente el otro es así tenemos que hablar papeles grupo puente grupo párrafo ¿no? ¿qué otro grupo hay? estilos y edición ya y cada grupo estimados colegas tiene sus comandos o herramientas herramientas para la portapapeles ¿qué comandos o herramientas están viendo en portapapeles? cortar pegar copiar formatos especiales para pegar entre otros puntos qué lindo ¿eh? y en el grupo puente ¿qué comandos o herramientas estamos viendo en el grupo puente? la letra el tipo de letra negrita barra minimizar tamaño color negrita ok cambiar tamaño de letra puente ya eso me gusta estimados colegas de tal manera que yo les digo ya a ver detallando entonces en la cinta de opciones tenemos el menú archivo y las fichas cada ficha tiene grupos y cada grupo tiene sus comandos o herramientas vamos a ir conociendo ya poco a poco esto lo debemos manejar al revés y al derecho ya eso vamos a ir conociendo ya poco a poco no preocupar ya pero si ya estamos viendo que son grupos y herramientas ¿no? y comandos ya ahora ¿también están viendo la reglita o no están viendo la reglita? el archivo inicio insertar son menús barra de menús la reglita es el tamaño de la hoja ya ajá el tamaño de la hoja reglita reglita horizontal y vertical en muchos casos la regla nos va a ayudar a manejar el documento los márgenes las agrías las tablaciones todo vamos a trabajar con las reglas perfecto las reglas el área de edición el área de edición es esta que tenemos al centro este es el área de edición de documentos ahí vamos a editar nuestros documentos ¿no? y en la parte inferior voy a subir esta barrita ya en la parte inferior tenemos lo que sería ya la barra de estado barra de estado ahí está la barra de estado la barra de estado nos indica cuántas páginas tiene mi documento ¿cuántos tipos de palabras? ¿cuántos números de palabras? ¿ya? ¿cuántas palabras tiene mi documento? a este lado están las vistas del documento que también ya vamos a trabajar ahora pronto y y tenemos lo que llamaríamos el Zoom acá abajo ¿han usado el Zoom alguna vez? sí ¿para qué utilizamos el Zoom estimados colegas? para reuniones reuniones no acá abajo en el Word en el Word a ver para aumentar el tamaño del texto este de acá es el Zoom este de acá es el Zoom para aumentar el tamaño para visualizar la pantalla más grande ajá ¿y para qué necesitamos visualizar la pantalla más grande? para ver para que sea grande pues ¿no? hay alguien que me dice pero es que lo muestro grande para que sea grande para ver mejor el documento ahí está ya nos estamos acercando ¿saben qué? una cosa han oído cuestión digamos el término ergonomía la parte de ergonomía nos indica cómo debemos estar frente al computador la pantalla debe estar a la altura de los ojos ¿sí o no? si tu pantalla está muy arriba o está muy abajo que estás en el cuello inclinado significa no estar trabajando ergonómicamente imagínense que mi pantallita esté así mi texto esté así algunos trabajan así ¿sí o no? no yo a veces les digo ¿y por qué trabajas así? es que soy largo de vista me dicen en cambio yo por ejemplo no puedo trabajar allí yo comúnmente aprovecho todo el ancho de la pantalla todo el ancho ¿quién me da digamos la posibilidad de saber en qué momento estoy aprovechando todo el ancho de la pantalla la regla mira la reglita está acá ¿no? y está acá ¿eh? te ayuda a guardar margen sangría de acuerdo de los márgenes la reglita me permite saber que aquí estoy al inicio aquí estoy al final me falta todavía aprovechar un poquito más del ancho ¿eh? y así ¿saben qué? a mí me gusta trabajar así con mi pantallita cercana de tal manera que no canse mucho a mi vista ¿ya? que no lo canse demasiado a mi vista ¿está? ¿ya? la idea es por cuestiones de ergonomía ¿ya? detí y tú a ver por allí creo que están haciendo el lonche apague el micrófono ¿ya? voy a comprar el pan sí puede ahorita vamos a salir corriendo a comprar el pan y no nos van a pasar la taza ¿ya? entonces la idea es básica depende de ti en qué nivel trabajas solamente es comodidad tuya no es que el documento se vaya a imprimir más grande o más pequeño no solo es comodidad del usuario ¿ya? utiliza el zoom según tú necesites o amplía o reduce dependiendo de dónde te sientes más cómodo la verdad que a varios yo les he visto trabajando a ese nivel ¿eh? hasta allí trabajan con largos de vista dicen ¿no? ya listo esto es el entorno de Word estimados colegas ¿ya? esto es el entorno ¿estamos? conocer el entorno nos va a ayudar a manejarnos un poquito mejor acá porque yo les voy a decir a ver colegas hagan clic en la ficha diseño al chispa la ficha diseño y no tienen entendido dónde está la ficha dónde está la ficha abajo a la derecha entonces todos dicen no está en la parte superior ahí en la ficha diseño aquí está ya ¿eh? vamos a la ficha inicio ya perfecto ¿ya? grupo párrafo profe ¿dónde está esa herramienta que estás definiendo profe ahorita has hecho un procedimiento y no sé dónde está la herramienta ya está en la ficha inicio en el grupo párrafo allá ¿ya te puedes referir o no? ficha inicio grupo párrafo para eso tenemos que conocer el entorno allá profe en el grupo sí ya lo vi profe no te preocupes ya lo encontré la herramienta allá perfecto ¿eh? nos ayuda a agilizar nuestro trabajo con este programita ¿eh? muy bien muy bien entonces ese es el entorno de Word ¿ya? ahora cuando nosotros trabajemos justamente vamos a iniciar ese trabajo ¿ya? de algún modo digamos vamos a iniciar el la primera práctica la vamos a hacer con Fuente con Fuente ¿ya? todo Fuente vamos a trabajar estamos el día miércoles ¿ya? entonces vamos a trabajar por ejemplo ya voy adelantando ¿ah? ya voy adelantando ¿ya? este es un texto normal ¿ya? este es un texto en negritas este es un texto a ver este es un texto superíndice este es un texto elevado ya ahí vamos a trabajar entonces ¿qué significa profe? cada uno de estos formatitos que estoy sugiriendo le vamos a dar ¿ya? por ejemplo profe dice neguitas normal significa que queda como tal no dice negritas ah ya qué lindo ¿no? ya ahí ya gracias por avisar porque si no me quedo con neguitas ¿no? ya negritas significa que yo selecciono el texto y le pongo la N ¿cierto? y alguien de repente me dice ¿dónde está negritas profe? allá está en la ficha inicio en el grupo Fuente ahí hay un icono con la N ah ya profe a ver ficha inicio grupo aquí está la N listo ya le puso negrita ¿de verdad? para eso debemos conocer justamente ficha grupo comando herramienta ¿dónde está el superíndice? ¿conocen ustedes el superíndice? ¿sí o no? sí ¿cuál es el superíndice? el x elevado a los dos ajá eso es cuando queremos hacer fórmulas matemáticas ¿sí o no? ¿ya? Emilite su audio profesor sí sí ya listo entonces vamos a hacer una fórmula matemática por ejemplo yo puedo decir x al cuadrado y al cubo es igual a z a la 8 ya es una expresión matemática para ser más sencillo ya ¿le puedo poner sus superíndices o no? sí el 2 vamos a ponerle el x2 el 3 vamos a poner el x3 al z elevado a la 8 ya ve ya está ya sí vamos a trabajar todo lo que es fuente ¿estamos? sí y elevado ¿has hecho elevado alguna vez? ¿has puesto algún texto elevado? puede sí se puede ya ¿cómo lo hacemos? a ver ¿alguna vez has usado elevado? no profe yo no la mayoría creo que no lo ha usado yo tampoco por los maestros no se toparon los maestros elevado elevado ahorita te voy a mostrar mira ¿dónde lo vamos a hacer? podría ser el número vamos a encontrarlo por acasito por acasito posición elevada y aceptamos ahí está ¿eh? mira ¿cómo quedó? quedó un texto elevado respecto al otro pero profe casi es igualito que el superíndice ¿cuál es la diferencia? a ver porque yo puedo hacer lo mismo a ver acá abajo voy a ponerla voy a tratar de hacer la misma fórmula matemática x al cuadrado x al cubo igual a z a la 8 ¿ya? entonces yo le voy a poner elevado a ver posición elevada ¿no? ahí está y acá elevado y elevado listo ¿cuál es la diferencia? ¿se nota o no se nota que es una expresión matemática? el tamaño de la fuente el tamaño de la fuente ¿saben? algunos a veces tienen problemas cuando hacen ayudan a alguien hacer por ejemplo sus prácticas ¿no? sus manuales cuando imprimen estos exponentes les salen pequeñitos muy pequeñitos entonces alguien dice oye muy pequeño ah ya entonces mi alternativa puede ser usar elevado ¿ya? eso vamos a aprender entonces el día miércoles ¿estamos? ¿ya? profesor una cosita les voy a decir yo mañana voy a dejar la práctica esta que vamos a desarrollar el miércoles en la plataforma entonces tú el miércoles me vas a esperar me van a esperar todos con ese documento que yo les voy a pasar para que no me digiten nada solamente vamos a dedicarnos a formatear ¿no? ya esto por ejemplo vamos a encontrar en la práctica que les voy a pasar y van a decir ya ya lo tengo la práctica abierta ya todos vamos a ponerle super índice ya y todos vamos a practicar con eso ahora esto lo vamos a poner elevado y todos trabajamos con eso ahora esto lo vamos a expandir esto lo vamos a comprimir todos vamos a trabajar con eso y para que no nos dilatemos el tiempo digitando el texto yo les voy a dar todo el texto digitado nuestra atención debe estar en cómo lo vamos a formatear ya vamos ya bien profesor por si acaso en la plataforma y por si acaso también le les voy a enviar al correo ya si alguno de repente todavía tuviera problemas de acceso a la plataforma para que lo tengan en el correo ya de tal manera que el miércoles por favor estoy pidiendo que el día miércoles todos ya deben estar con el documento listo abierto de tal manera que yo inicio el trabajo y les digo muy bien este texto cómo debe estar en negrita profe ya seleccionemos todos ponemos negrita en la n ya listo el otro super índice ya selecciona super índice no así les voy a pedir ya ponle super índice así nada más vamos a trabajar ya para que sea más ágil el trabajo y conozcamos los diferentes formatos de fuente luego vamos a trabajar parra ya y así vamos a trabajar algunos elementos de repente que ya muchos de ustedes conocen pero quizá algunas cuestiones algunos tips les vamos a dar también por allí para que se haga más rápido por ejemplo cómo puedo hacer más rápido esto profe sí no mira simplemente yo te digo puedo hacer rápido una vez le pongo y luego lo otro puedo hacer así y listo ya está y cómo lo hiciste profe rápido ya eso el día miércoles ok muy bien estimados colegas eso sería lo que vamos a trabajar el día de hoy me voy a quedar un rato más con quienes tienen problemas de acceso o con quienes no han necesitado su inscripción todavía hasta la próxima